Cortar por la línea de puntos es la nueva producción animada de Netflix, en este caso de procedencia italiana y adaptación de un cómic. Me he acercado a ella de pura casualidad y la verdad es que no puedo estar más feliz porque me parece una de las mejores propuestas de los últimos años, independientemente del formato y el género. Estamos ante una comedia totalmente hilarante, que despierta la carcajada a cada momento, pero que no renuncia a la emotividad y la reflexión, abordando un tema que no voy a revelar, porque sería entrar en el terreno de sus spoilers, pero que me parece de rabiosa actualidad y muy necesario en los tiempos que corren. La propuesta tiene un ritmo vertiginoso, con una verborrea incesante del protagonista que quizás se le atragante a más de un espectador, pero que yo ya os digo que si aceptáis las reglas del juego os lo vais a pasar de miedo. La animación es de corte sencillo, pero sin renunciar a la espectacularidad de ciertos momentos, ya que la producción es súper imaginativa, con infinidad de gags que jamás caen en saco roto y con los que prácticamente es imposible no reírse. Es increíble como el creador coge, temas cotidianos y nos regala unos monólogos fascinantes, cogiendo algo muy mundano y dándole la vuelta totalmente. Increíble. También tenemos uno de los mejores personajes del año que nos toque el protagonista. Maravilloso. En conclusión, una grata sorpresa, una magnífica propuesta y una de las mejores series de los últimos años. Y lo digo totalmente en serio. Imprescindible.